¿Cómo comunicarse con tu propia voz? ¿Cómo comunicarse con tu propia voz? Me llamo Hanoch Piven y soy una mezcla de cosas. Soy israelí, nacido en Uruguay, vivo en Barcelona, estudié en Estados Unidos y dibujo, pero dibujo con objetos. Mi pasión por dibujar caricaturas me llevó a Nueva York, pero ahí fue cuando descubrí que era bastante mediocre en mi técnica. No dibujaba lo suficientemente bien y me topé con una pared. A veces una pared puede ser lo mejor que te puede pasar. Te obliga a salir del camino directo y te enseña a buscar otras maneras de hacer las cosas. Cuando estaba dibujando una caricatura de Saddam Hussein, me encontré por casualidad con unas cerillas y decidí aplicarlas como bigote. Y así fue como totalmente por casualidad comencé a dibujar con objetos. El hacer un collage con objetos requiere mirarlo de otra manera. Concentrarnos en su forma y descubrir algo nuevo en ellos. Y un buen método de practicar esto es buscar objetos que parecen caras. El mundo está lleno de ellos. Y lo interesante es que primero reaccionamos a la cara y a su expresión y solo luego definimos el nombre de lo que estamos mirando. Empecé a recibir cartas de educadores contándome que utilizaban mi trabajo en el aula como inspiración a la creatividad. Empecé a visitar escuelas y a viajar a diferentes países, trabajando con niños y viendo como ellos lo entienden perfectamente. E incluso, como a veces en diferentes países, los niños acaban haciendo creaciones muy parecidas. A veces casi la misma. Y de a poco me di cuenta que esto funciona con gente de cualquier edad. Eso me llevó a que empiece a hacer talleres para educadores. En estos talleres les pido a los participantes que trabajen en grupos y juntos hagan una reflexión sobre qué es la educación para ellos. Los objetos les permiten entrar en un espacio de comunicación abierto y libre que les permiten llegar a nuevos caminos de reflexión. Música 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 Gracias por ver el video.